Hoy, domingo 10 de marzo, hemos sido testigos y hemos visto parte de la jornada hermosa que está cumpliendo nuestro pueblo en paz, de homenaje a nuestro comandante Hugo Chávez, días de dolor, de respeto, de convivencia entre los venezolanos y con nuestros hermanos del mundo. Hemos vivido todas estas horas desde las 4 y 25 de la tarde de aquel infausto y doloroso día 5 de marzo, en que nuestro comandante dejó de existir en esta tierra, en este plano de la vida. Nuestro pueblo ha dado un ejemplo de gigante, en un homenaje de millones de hombres y mujeres, de gente de la tercera edad, de niños muy pequeñitos, niños de 5, 7 años, nos han expresado sus condolencias, su amor, su respeto, su dolor. Jóvenes de todas las edades, de todos los sectores sociales, fundamentalmente los humildes, a los que el presidente Chávez les dedicó su vida entera, por quienes ofrendó su vida, porque el comandante Chávez lo dijo bastante, desde aquella victoria del año 2006, me consumiré por los humildes, y fue lo que hizo en toda su vida, pero sobre todo en esta última etapa, consumirse, consagrarse, por la causa de los humildes. Nunca, a pesar de las feroces campañas contra el comandante Chávez, pudieron con él. Pudiéramos decir hoy, con absoluta propiedad, después de tantas mentiras contra el presidente Chávez, después de tantos ataques arteros en vida, después de tantas cosas sucias que se dijeron de él, después de golpes, contragolpes, intentos de magnicidio, campañas mundiales, millones de dólares invertidos para asesinarlo, moralmente, no pudieron, no podrán. El comandante Chávez, como dice Fidel Castro, en su obra de 1953, la historia me absolverá. El comandante Chávez ha sido absuelto por el pueblo, por la historia, y ha sido elevado al grado de redentor de los pobres de la América, por los pueblos de nuestro continente. Esta es la gran verdad, la gran verdad que desespera a los niños de los apellidos. Aquellos que con sus apellidos siempre batieron contra el piso a los pueblos, a los pobres, aquellos que nos odian por ser pueblo, aquellos que despreciaron a nuestra fuerza armada y la utilizaron cuando tuvieron el poder, aquellos que andan desesperados porque saben que no volverán más nunca en la vida a ser poder político en este país. Se lo juramos por Chávez y por nuestro pueblo, no volverán más nunca a ser poder político en este país. Hemos visto unas declaraciones verdaderamente reprochables, deplorables. Realmente, él es candidato, perdedor del 7 de octubre pasado, que bastante odio y desprecio vertió contra el comandante Chávez en esas jornadas democráticas que asumió dignamente nuestro comandante, recorriendo el país y construyendo la enorme victoria que nuestro pueblo le dio el 7 de octubre pasado. ha salido hoy bajo los efectos del odio, de la desesperación. Y con un objetivo muy claro, y se lo queremos decir a nuestro pueblo y a los pueblos hermanos del mundo, ¿por qué sale como loco, enloquecido de odio, para justificar la derrota segura que va a tener el 14 de abril? ¿Por qué hace lo que ha hecho el día de hoy el candidato perdedor? Lo hace porque tienen un cálculo, queridos compatriotas, y en este momento quiero que me escuchen con atención todos los venezolanos, todas las venezolanas. Nosotros lo dijimos bastante, están provocando con la sensibilidad de nuestro pueblo para provocar violencia, violencia. Los que se quieren apoderar de las riquezas de nuestra patria, los que quieren destruir este hermoso ejemplo de amor, de dolor compartido, de solidaridad, de paz, de tranquilidad. Los que quieren destruir la paz de la República para tratar de imponerse con una intervención extranjera y jugar al caos, sencillamente le están lanzando al pueblo un dardo envenenado de odio y de provocación. Y lo primero que tenemos que decir es que nuestro pueblo no puede dejar dejarse envenenar el alma. No, no lo podrán. Porque nuestra alma es pura como nuestro comandante. Y si no pudieron con el comandante Hugo Chávez, ni en el mundo, ni aquí, no podrán con su pueblo, no podrán con su revolución. Y nosotros tenemos que seguir por encima de cualquier provocación, pasando por encima de cualquier odio, en paz, paz, paz y paz. Respeto, respeto, respeto. Frente al odio, amor sublime. Frente a la provocación, conciencia, disciplina y firmeza. Frente al intento de violencia, paz, unidad, cohesión. Conciencia, astucia, inteligencia. Eso es lo que le pedimos a todos los revolucionarios de este país. A todas las revolucionarias. A todo el pueblo de este país. Lo que ha hecho este candidato perdedor del pasado 7 de octubre es la declaración más infame e irresponsable que nosotros podíamos esperar en esta hora de dolor. La rechazamos en todas sus partes. La rechazamos. Es una infamia lo que pretende lanzar lo que ha dicho es la expresión más grave que se pueda decir sobre la memoria pura, cristalina del comandante Hugo Chávez. Es la ofensa más grande a la familia del comandante Hugo Chávez. Ya basta de ofender a su madre a su padre a sus hermanos a sus hijas a su hijo a sus nietos. Lo hemos dicho uno y mil veces. Basta de ofensa y usted, señor se le ha caído la máscara que trató en algún momento de ponerse de tolerante de demócrata. Usted ha sacado su cara verdadera la del 11 y 12 de abril del 2002 su cara de fascista. Su odio es el odio de los apellidos de esta oligarquía mantuana que siempre han considerado al pueblo como inferior a ustedes y no pueden aguantar que nuestro pueblo tenga un comandante y tenga el poder político en sus manos para seguir haciendo una revolución tan hermosa como esta. Ha ofendido gravemente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana soldados de la patria todos rodilla en tierra a respaldar al almirante en jefe Diego Molero honroso jefe militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana venezolano de cualidades morales que quisiera tener usted cerca de usted candidato perdedor miserable almirante en jefe Diego Molero continúe usted firme con la patria leal con el comandante Chávez allí al lado de sus hermanos oficiales de todas las cuatro fuerzas de los cuatro componentes allí portando su uniforme como lo porta dignamente como ministro del poder popular para la defensa cuente con nosotros yo soy el presidente encargado y soy su comandante en jefe y le doy un abrazo de solidaridad de reconocimiento y de amor también almirante en jefe Diego Molero no será la ofensa de los niños de los apellidos de esta oligarquía mantuana la que pueda tocar ni una palma del honor militar que usted representa ofende a la familia a la memoria del comandante ofende a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ofende a nuestro pueblo al alma más pura y sensible de un pueblo que tiene dolor y está en luto y en combate porque nosotros no vamos a dejar de combatir ni un segundo es la enseñanza y la orden permanente de quien es aún y será por siempre nuestro comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez que no dejó de combatir un segundo hasta casi el último aliento de su vida hasta casi el último aliento de su vida estuvo preocupado por la vida de su pueblo por la vida de esta república por los acontecimientos por la guerra económica de ustedes muchachitos de los apellidos oligarcas no han podido con nuestro pueblo casi hasta el último suspiro de vida estuvo permanentemente pendiente de quien siempre él protegió el pueblo más humilde quien le reconoce aquí en nuestras tierras y fuera de nuestras tierras el papel que ha jugado que juega el liderazgo la moral las ideas del comandante Hugo Chávez el objetivo es muy claro de lo que ha hecho este irresponsable en primer lugar quiero anunciar a nombre de la familia del comandante Chávez que me han transmitido para que yo le comunique al país que ellos se reservan todas las acciones judiciales para defender el honor y la memoria del comandante Hugo Chávez de las graves ofensas que ha lanzado sobre la vida y sobre el momento de la muerte del comandante Hugo Chávez es una grave irresponsabilidad histórica que no nos queda ninguna duda ha marcado el día de hoy como el día del hundimiento total de este personaje triste que no puede disimular en sus ojos la derrota y que ve que sus ambiciones de poder de él y de los grupos que lo financian están derrotados antes de empezar la propia campaña electoral porque nuestro pueblo el 14 de abril día de resurrección le va a dar al comandante Chávez la más grande de las victorias que se haya conocido en la historia política de este país y será el día de la justicia a través de la constitución de la conciencia de la paz que es el llamado que hacemos hemos recibido mensajes de indignación fuertes de hombres y mujeres del pueblo venezolano a ellos nos dirigimos en este momento ustedes saben cuál es el objetivo que tiene esta oligarquía este señorito que acaba de llegar de Nueva York y nunca respondió cómo se compró un apartamento en Nueva York de 5 millones de dólares y tenemos prueba de otros apartamentos que tiene en los Estados Unidos este señorito el de esto el de los apellidos no actúa solo él forma parte de un grupo político económico con apoyo transnacional es un actor hoy se le cae la máscara y se le ve el rostro nauseabundo de fascista que es y no exagero ni una sola palabra de las que estoy diciendo su objetivo es provocar al pueblo de Venezuela es un irresponsable está buscando que el pueblo de Venezuela se salga del cauce y se vaya por los caminos de la violencia a buscar justicia para su comandante en jefe Hugo Chávez está buscando el de los que